Miles y miles de cosas, sombrero charro que es súper, súper mexicano, que nos identifica en muchos lugares. Y bueno, un poquito de todo. Así que quería compartírselos. Los calendarios aztecas, miren. Miren qué belleza los calendarios aztecas. Es una maravilla. Las catrinas. Las calaveritas en Día de Muertos. Y obviamente, las pirámides. Miren los ponchos, qué hermosos. Y toda la artesanía mexicana, que es una belleza. Y los trajes típicos. Miren, tic-tac, mamá. Es un bonito recuerdo. A los extranjeros. Trajes súper típicos. Los zapatos. Miren qué belleza de nuestros artesanos mexicanos. Son una joya. Es un lugar súper espiritual. A mí me gusta mucho venir y llenarme de energía. Y el 21 de marzo es cuando entra el equinoccio de la primavera. Entonces hay como una fiesta aquí. Ahorita les voy a enseñar la pirámide del sol. Aquí les dejo otra toma más cerquita de la pirámide del sol. Y eso que estamos escuchando es algo súper típico. Es como una especie de cárter. Bueno, espero que alcancen a ver. Porque allá, hasta atrás, está la pirámide de la luna. Y toda esta gente viene aquí, sobre todo los que nos senté. A cargarse de energía positiva. Es un lugar increíble. Es un lugar mágico. Cuando vengan a las pirámides y quieran comer por aquí, les recomiendo la gruta. Pero siempre está llenísimo. Hay que hacer una fila larga. Y encontré este otro restaurancito que se llama La Catrina. Que ahorita se les voy a enseñar que se come muy rico. Ahorita les voy a enseñar la fachada. Aquí estamos viendo la pirámide de la luna por la parte de atrás. Y justamente aquí está este restaurante que se llama La Catrina. Y ya nos vamos. Se acabó. Ya la subimos. La fila larga. Ya se sacó. La fila larga.